...aquí que siguen esforzándose por desarrollar el cine local. Ahora quiero decirte algo. Cuando los hijos se van a estudiar afuera, una de las cosas que más extrañan, aparte de la familia, por supuesto, es el sazóncito, ese gustito con el que cocinamos. Es por eso que existen tiendas como la de UPS Store. Quienes comprenden la importancia que tiene para nosotras que la comida sea empacada correctamente para que no se pierda el sabor que nuestros hijos añoran cuando están lejos de la casa, lo que añoran es eso, la comida. Y si quieres saber dónde hay uno cerca de ti, solo tienes que entrar a la página www.theupstour.com y tienes más información. Ahora vamos con Sonia. Bueno, ya ustedes ven ya el pancake que está haciendo sus burbujitas, que son la clave para usted saber que lo puede voltear. Ah, eso es lo que yo quiero saber. ¿Cómo se voltea? Porque siempre que yo intento... Es que todavía le queda un poquito, pero ahí vamos. Ah, el truco es... Rápido. Muñeca, muñeca. Sí, el truco es que sea bien rapidito. Mira, ya está hecho. ¡En un lado como se voltea! ¡Qué mal! Mira, ya tú aprendiste cómo se voltea el pancake. ¿Ok? Mira qué mono queda. Ya mismito yo lo pongo en el plato para que lo podamos probar. Eso usted le va a echar sirop que viene de dieta, o sea, viene light. Todo esto es light. Este pancake es un pancake para los dietéticos. Así que ya tú sabes, Broco, se lo puedes hacer a Nori y es facilito. Muy bien. Eso está chulo. Bueno, al regreso sabremos qué hacer ahora, que ni el sanitizer no salva la gripe por fina, no lo cambie, que ya regresamos con más entre nosotras. ¿Lo vas a hacer? Lo voy a hacer. Muy bien. Que te quede bien. Ay, 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 perdieron la vida y ahora nadie tiene la culpa. Conocemos uno de los lados de esta historia hoy. Y atención, si tienes mascotas, te decimos qué dice la ley de protección de animales. Ay, mira que hay muchos por ahí. Así que sigue aquí en tu favorito de las mañanas. Sigue entre nosotras. Ay, 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 ay